Yo te decía algo muy importante Pues lo vas a decir aquí, delante de él Con ella sola ¿A sola? Nos vamos a despedir, de hecho De todo eso Como pase algo raro Oye, se está pisando abajo Vale, chicos, ahora mismo es hora de hacer un robo ¿A quién? Al niño cristiano Vamos a robarle algo de su caseta, ¿vale? De su casa del camping, ¿qué quieres? Un helado de la tienda blanco No, pero para mí No, 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 para mí, para mí Cien por cien Tijera, venga va, quien gane se lleva el helado, ¿vale? Si no, pues nada, venga va, a uno, a uno, ¿vale? ¿Mensaje de quién? De Isisela, de la chica que te gusta No, 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 para, para, para Para, tío, es que... Estás todo el día liándola A ver, a ver, a ver qué te ha dicho, chicos O sea, ya sabéis que después del vídeo que hicimos Se sigue hablando con la chica A ver qué dice, déjame ver rápido qué dice Hola, ¿y esta es la otra que te gusta también? Qué malo Ah, vale, eso está... Te enseño la otra que me gusta ¿Pero a ti solo te gusta alguna, has dicho? No, tú solo puedes tener una novia, una A ver, vamos a entrar aquí, chicos Dios, tres mensajes nuevos Yo vengo cada año Ella es de Tordera Que está cerquita tuyo Hola Bueno, en resumen Que viven bastante cerca Podéis quedar, en verdad, ¿no? ¿Qué haces y ya estás hablando? Chaval ¿Estás hablando con ella? Sí, te voy a ver Hola, hola Ya, pero yo te prefiero a ti Va, a ver Tú deja a la chica, esa deja a la chica ¿Cuál? Y sale, sale del chat, sale del chat Corre, corre No, vale, vale, no, pero sal, 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 corre Corre, sale del chat Chicos, importante ¿Qué te pro? ¿Qué te pro? ¿Qué te pro? Ahora ya es de pro, chicos Es de pro ¡Choca! ¡Buah! Chicos, siempre que habéis con una chica Salir del chat antes de que ella os responda Porque si no, la chica verá que estáis muy atentos Y no le vais a interesar Así que consejito del pana Así que tú que eres el aprendiz Tienes que aplicar ese truco, ¿vale? ¡Oh, tío! Vamos, México Vamos a entrar, chicos Ahora sé que sí Aquí dentro A robar los helados Creo que están aquí No, bro, mirada Están aquí Ah, aquí está la luz Vale, chicos, vale Creo que están aquí ¿Huevos? ¿Quieres un huevo? No, bro A niño cristiano Si lo hacemos Si lo hacemos Si lo hacemos Si lo haces tú No, me te va a matar Te va a matar Te va a matar Me da el sube Hola, ¿qué pasa, tío? Nada, que... No, 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 no No, 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 no Estira, 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 estira Si toda la gente quiere un gran like Vamos a hacer una transición En 3, 2, 1 Va a tener un huevo en la cabeza 3, 2, 1 Me lo ha dicho 3, 2 No sabe ni qué hace, ¿vale? Bueno, te lo vamos a coger, ¿vale? Prestado No te lo robamos Ahora porque estás aquí delante nuestro No estoy para mí, estoy para mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay solo uno No, no, no No, no, no No, dámelo Hay otro Sí Hay otro seguro Te lo juro que hay otro Que no es que hay otro Hay otro Vamos Hay otro aquí Para mí Toma No, no hay otro Robo más que listo Helado completado Hemos venido chicos ahora mismo A la piscina En busca de Algo de De gatitas, ¿vale? Porque El niño cristiano últimamente Ha hecho que está muy solo Y de que quiere compañía en su vida O sea, no tienes ninguna chica Que te haga compañía en tu vida No tienes novia Para así decirlo Estás solo, ¿no? No calla No damos detalle ¿Qué? Bueno chicos Me rayé de saber O sea, como de verdad descubro algún día Yo que el niño cristiano no tiene novia Solo espero que sea una novia top Como no sea una novia top Porque con esta expectativa de cristiano Real ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Bro, luego quiero nombres Mírale, mírale No, tiramos juntos, bro ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí tú? Vale, un momento, un momento Pero antes de que te tires tú Juan Magán Escúchame, ven aquí un momento, un momento ¿El niño cristiano no tiene novia? No ¿Seguro? Martín Tiene novia ¿No? ¿Sí o no? No ¿Seguro, eh? Vale, ¿y tú? ¿A que no? ¿Y tú? No Gisela ¡Ah! La chica del beso, la chica del beso Espero que algún día, bueno, de hecho Hay cositas raras de que al niño cristiano le guste también La chica que le gusta al niño Messi Pero bueno, peleas de los niños Así que bueno, sorprendedme con vuestros backflips Venga, va Sorprendedme, sorprendedme Va, quien haga el mejor backflip le doy Yo no participo, por favor Va, tú va, un salto de bomba, va ¡Ojo! No está mal No está mal No está nada mal A ver, ¿tú qué sabes hacer, niño Messi? Hazle de pico De volterito a pico De volterito a pico No, 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 que te matas, te matas, te matas Tú no, tú no, tú Que te vas a matar ¿Qué haces? ¡Venga, prigado! Ahí te quedas ¡Venga, por atar! No, a mí déjame en paz, cabrones Vale, chicos Hay muchas chicas en la piscina, ¿vale? Por lo que tengo entendido, el niño cristiano Que bueno, aquí tienes el comisete de Madrid Tiene un supuesto ligoteo A ver si justamente coincidimos Hola, tú, tú, tú Eso no, eso no ¿Esta? No, va, hacemos las dos Vale, vale, vale El que gane de las dos Le doy un premio ¿Tú crees que vas a ganar o no? Porque hoy te veo con Outfit A ver, a ver, a ver Que te lo entero Outfit literalmente De skin del GTA O sea, a ver, skin del GTA No, 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 que no tengo nada Que no tengo nada Perdón, perdón, perdón Quita, quita, hombre A ver, a ver Para empezar Niño Messi ¿Crees que vas a ganar al niño cristiano? Sí ¿Crees que te va a ganar el niño Messi? Sí, porque no voy a jugar a eso ¿Por qué no vas a jugar a eso? ¿Por qué no? Me refiero Se caga Se caga ¿Y por qué te cagas? Porque me rompí la mano ¿Te rompiste la mano? Escusas Escusas Venga, va Llévate la moneda Quien haga más puntuación ¿Vale? El récord es 978 Se lleva un punto Y ahí Tenga también Nessa Que el récord es 793 Se lleva otro punto Este llavero Yo lo quiero ¿Cuál quieres? Este Hostia, un llavero del Barça encima Aquí se lía Venga, va Chavales Metemos la moneda de dos euros Tenemos Pa dos tiradas ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú? Vale, venga, va Chaval Babila que te ganan Ojo Bueno Vale Vale 517 No está mal Cuñito No está mal, bro Ojeito a la técnica La técnica que va a explicar es una locura Haz la técnica A ver, a ver, a ver Se va a llegar aquí un montón Pero está picado Porque te va a ganar Te da igual si te gana Pero que se lleva un premio Lo sabes, ¿no? Bueno Un premio encima Que te puede gustar a ti también ¡Ojo! ¡Tío! 757 Y hago más puntuación Me dio cristiano Le doy el premio al niño Messi ¡No! ¡Más gana! Bro, ¿cuánto has hecho? 749 Bro, me acabas de ganar ¿Cuánto he hecho yo, bro? 757 Ahora voy a enseñar, chicos La técnica de los noobs Que es la mía, ¿vale? Es darle con esto ¡Vamos! ¡Ojito! ¡Oh! Esa, 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 esa 800 ¿Quedo hacer premio? A ver El premio se lo queda Falta una ronda más A ver, la verdad Que la primera ronda Se la lleva niño cristiano Antes de ir, chicos A gran final Para ver si gana El niño cristiano O el niño Messi Hemos encontrado Esto de aquí del Madrid Y como antes había Fíjate que había aquí antes Antes había una del Barça Una del Barça Ahora vamos a darle la oportunidad El niño cristiano De que lo consiga, ¿vale? No, bro ¿Qué pasa? No quiero ¿Tú qué quieres ahora? A ver ¿Eso de ahí? Esa es un llave rojeo Da igual ¿Tú quieres conseguir eso de ahí? Es de Madrid No sé qué es, ¿eh? Son como pegatinas Son como pegatinas Venga, bro Toma Un euro Todo tuyo Si lo consiguen Literalmente se la saca Así, así, así Así yo creo que la conseguimos Vamos, vamos ¡Ojo! ¡Uf! Literalmente a nada Chavales Metemos el euro Aquí dentro Vale, ¿quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Sí, sí Es una cada uno, ¿vale? Venga, va Bueno, en verdad te toca a ti Porque antes ha empezado él Va Venga Este se ha levantado ya Así que Cuando quieras Tres Dos Uno ¡Dios! Ojo Ojo Cinco, dos, uno Bueno, no está mal, ¿eh? Tres, dos, uno Ojo Ojo ¡Oh! ¡A nada! ¡A nada! ¡A nada! ¡No! Es un desempate Porque esto está muy raro A ver Sí Se ha parado demasiado rápido ¿Qué tal? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hola Hola a todos Ha ganado Niño Cristiano Así que él Me ha ganado Pero se ha parado muy rápido Venga, va Una más os dejo Va Ojito Aquí con la suscriptora A ver quién gana Niño Cristiano o Niño Messi ¿Apuestas? Niño Messi Niño Messi Vale, vamos ¡Vamos! Tres, dos, uno ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Dios! Seis tiempo y seis minutos Vale, 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 vale Bien, bien, bien Skin de GTA Lado raro, ¿eh? Lado randito ¡Bastante! ¡No! ¡Ya ha ganado! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Bueno, venga, va Yo creo que... ¡Empate! ¡Empate! Yo he ganado uno y yo he ganado uno Vale Pues chavales, ha sido claro empate La gran final, chicos Se decide aquí dentro La vaquilla Es vuestra pesadilla El que caiga primero Pues pierde Y el que aguante más Gana Chavales Mucha suerte ¿Qué va a ganar? ¡Mítame así! Incluso creo que lo puedo controlar yo un poco ¿No? Esto empieza ya Giramos aquí ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Quiero caer! ¡Quiero caer primero! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Niño Messi! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Te has dado? ¿La ha dado? ¿Te has dado o no? ¡No ha traído eso, tío! ¿Con qué? ¿Con la parte de abajo? No llores, tío, no llores, no llores, tío ¿Pero te has hecho daño? ¡Sí, tío! Que no te ha hecho nada a él ¡Mi polla! Que no ha sido aposta ¡Vamos, vámonos, vámonos! Pues chicos, tío, estos dos Pues si las has intentado tirar tú ¡Niño! ¿Cómo queda igual? ¡Se va a olvidar de mí ese chaval! Estos dos, tío, no paran de picarse siempre, tío Ni te rayes, no pasa nada Sí, sí, sí Realmente se ve la grabación De que has sido Has sido el quien te ha empujado Y no has hecho daño, no pasa nada O sea, yo creo que se ha picado por perder Pero que no pasa nada, chicos Y sí, queríamos comentar un poquito Lo que pasó ayer Porque, a ver, ayer estuvimos jugando a la recreativa En los combates de boxeo, de fuerza ¿Y quién ganó de los dos? En el combate de fuerza Tú Una la gano el niño cristiano Que, de hecho, me ganó hasta a mí ¿Es más fuerte el que yo? No, yo soy más fuerte No puede ser que me gane en un reto de fuerza A ti el niño cristiano Y le mato, ¿no? Sí, tío Bueno, yo, nada igual, chicos, el caso La primera ronda se la llevó el niño cristiano, ¿vale? La segunda ¿En cuál fue? ¿En cuál fue? En la del martillo ¿En la del martillo? Eso estaba trucado Es que la del martillo, en verdad No, no, ¿cómo que te huevo? La primera ronda del martillo la ganó él Y la segunda la ganaste tú ¿Pero cuál dimos por válida? La suya La suya Como siempre, ¿no? Niño Messi haciendo trampas Estaba trucado Aunque yo no hago trampas Yo juego limpio Vale, vale, vale Bueno, en resumen Que hicisteis un empate No quedasteis empate Y luego hicimos una gran final ¿La gran final dónde fue? Vaca ¿Cómo que vaca? ¿En la vaca? Vale, vale, vale ¿Y quién ganó la vaca? La gané yo ¿Garuel? Se puso a llorar porque dijo que se hizo doña Vale, justo que... Para, para, para A ver, calma, calma Justo quería entrar aquí yo Y es que vamos a reaccionar a lo que pasó Porque tú dijiste que te diste Que sí me di, tío Pero Iñaki en verdad dice que no Y yo creo que tampoco se dio Así que mira, vamos a reaccionarlo Para que lo veas para ti Le voy a dar al play Para que veáis cómo fue, ¿vale? Mirad Aquí se empezó ya a caer Aquí no empezó a empujar No, 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 no se apoya De hecho se ve la grabación Mira, le voy a retroceder un poquito Que se ve que yo toqué el botón este Y de repente, fíjate Me comenzó a agarrar Empezaste a agarrar Pues me iba a caer para adelante Vale Claro Aquí ya te cogiste El niño cristiano se apoyó en la pared Hombre, eso es trampa Eso es trampa Sí Eso es trampa Bueno, en verdad no es trampa Que no se había caído Él estaba agarrado de la cuerda Vale, y fíjate Hombre, pues haberte agarrado Mira Mira, haberte agarrado de la cuerda Mira Te agarraste de la cuerda Y ahí cuando ya Encima la otra mano Mira dónde estaba En el niño cristiano todo el rato Empujando Vale, empujando De repente, él te tiró Te caíste súper suave Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Hola, hola, hola ¿Qué haces? ¿Qué haces? La liaste ¿Tío? Leo Leo ¿Qué pasa? ¿Ahora qué quiere decir? Ahora tengo que chavar a cabeza Tío A ver, pero quiero que veas esto Vale, mira Quiero que veas esto Mira Aquí se supone que dijiste Yo me di Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero no te diste Tío, Leo No te diste ¿Qué sí me di? ¿Te diste? Yo sí, tío Con eso de abajo ¿Con qué? Yo soy pesante Que soy leo Y aquí ves Justamente que salta ¿Qué haces? Y no toca nada Y no toca nada ¿Qué pasa, niño Messi? ¿Cuál es el problema? Yo quiero ganar al niño cristiano Pues que no puedes ganar siempre, tío Al niño cristiano A ver Dile la verdad ¿Qué pasó? ¿Te diste o no? En la cabeza no Lo has dimitido Y se está riendo Y se está riendo O sea, que no te diste Era una técnica Nos dio toda la noche Nos dio Toda la noche Le compré hasta un helado No, extra te compré un helado Yo le compré un al niño cristiano Estaban picados Luego no sé qué pasó Con unas chicas Bueno, el caso, gente Se supone que ha usado La técnica que usan Todos los niños pequeños De que cuando no consiguen algo Llora Aquí lo veis, chicos Para que veáis Que al fin y al cabo Siempre se están peleando Entre ellos Bueno, amigos Hora de encender La bestia De nuestro gran coche Porque sí Parece broma Pero hemos quedado Ahora mismo Con la cruz Del niño Messi Y con la chica Que le robó un beso Y sí también Vendrá el niño cristiano Y de hecho Ha dicho que tiene un plan maestro No sé si se va a vengar Un poquito la del fronteo No se lo puede seguir aquí Si no, no se lo puede seguir aquí Si no, no se lo puede seguir aquí Si no, no se lo puede seguir aquí Hola Hello ¿Qué lo hacéis aquí? Hello Chicos, estamos aquí Con niño cristiano Niño Messi Sí, nos hemos vuelto a encontrar Con la cruz De... Bueno Y va con un script GTA Encima Hoy le ves más guapo que ayer ¿Tú crees? ¿Qué? Hoy en verdad va más fresco, tío Bueno, a ver Hemos venido porque el niño cristiano Tiene que decirte algo Yo le decía algo muy importante Bueno, lo vas a decir aquí Delante de él Con ella sola ¿A solas? Y por qué a solas Pero eso Eso es un poco pirada, ¿no? Es un secreto ¿A ti te parece bien? ¿Seguro? Yo creo que no, eh Yo creo que no En verdad está full picado por dentro De hecho, ayer En las charlas nocturnas ¿Qué decía? No sé Yo decía cosas como Bueno, mira Ojo, ojo Que vas a un coche Decía cosas como que Cosas rarillas, ¿no? Que no se pueden comentar, ¿no? Delante de ella No, ¿no? Vale, bueno Pues vamos a dejaros Si queréis ir a hablar Vale, no vamos a molestaros Que ya nos vamos a despedir De hecho De... Es momento de despedirnos Ya igual Nos vamos a ir Y no sé hasta cuánto tiempo No vamos a verla más Ya ¿Qué opinas, tío? Te raya eso No verla más No Está hablando ahí, fíjate, eh Como pase algo raro Ahora mismo aquí Se lía ¿Qué pasará? Vale, pues chicos Vamos a estar espiando ¿Tú? ¿Se está pisando? Uy, se está pisando Ya No